En el juicio contra los etarras Óscar Celaraín y Andonio Tegui por este atentado, la madre ha contado que acompañó a su hija en la ambulancia hasta el hospital, pero los médicos no pudieron salvar a la niña. Desde entonces, su vida ha sido una lucha por la memoria y la dignidad, según ha contado. No quiero que haya ningún otro niño asesinado por ETA, que sea mi hija la última niña a la que estos asesinos puedan acabar con su vida. Yo no puedo hacer más que pedir justicia, por favor. En sus manos dejo que no se vuelvan a cruzar con ninguna criatura. Al término de su declaración, la madre de Silvia ha vuelto a dirigirse a los terroristas.